Los cuerpos de dos menores de edad y sus abuelos fueron localizados en el municipio de Macuspan, Tabasco, luego de haber sido reportados como secuestrados en pasado martes cuando regresaban de un rancho. La Fiscalía General del Estado, FG, había omitido una alerta a Amber para tratar de localizar a los menores, Iris del Carmen Reyes y Jorge Antonio Rodríguez, sin embargo nunca se tuvo información sobre su paradero. La Fiscalía del Estado solo tenían información de que el auto en el que viajaban se había encontrado con varios impactos de bala, por lo que elementos se trasladaron al lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones correspondientes. Este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ubicó los cadáveres en un rancho ubicado en el ejido Mariano Matamoros, alrededor de las 12.30 de la tarde. Un menor de un año, una niña de ocho años, y los abuelos de 45 y 48 años, fueron encontrados sin vida. De posta hayan sin vida niños de uno y ocho años en Tabasco, habían sido secuestrados a Pared Firston 24 horas. ¡Gracias!